Juan Miguel Villar, a quien todos conocen como Talí, Talí Goya. Artista dominicano nacido en un humilde barrio de Santo Domingo llamado Los Minas, donde vivió hasta los cuatro años. Y criado en Broadway, Washington High, Nueva York. Se interesó en la música a muy corta edad y dejó de asistir a la escuela ya que el estudio de grabación era en el día. Su plan de ser artista falló y tuvo que vender drogas en las calles para poder pagar el estudio de grabación. Tiempo después forma parte del dúo Talí y Mesía, donde salen canciones como Tamo Lindo. Primer trap en español en posicionarse decentemente y ser aceptado por el público. Semanas después le hacen la versión en español a la canción de Future, Comas. La canción que puso a muchos a hacer trap, Comas tuvo tan buena aceptación que Pitbull participó en el remix. Luego el dúo Talí y Mesía se separan después de ocho años. Talí saca su álbum Comida de Perro, cual también tuvo una buena aceptación. De repente todos veían muchas fotos de Talí y Arcángel juntos, pero los fanáticos no se imaginaban lo que se acercaba. Y boom. Flow cabrón, Arcángel la maravilla featuring Talí. Una canción que marcó un antes y después en la carrera de Talí. Una canción que se convirtió en un himno. Pero sus malas acciones del pasado le cobraron en su mejor momento. Todo, fue encontrado culpable de poseer sustancias ilícitas, se entregó para cumplir los ocho meses como dictaba su sentencia. Tras haber cumplido su tiempo en la cárcel. Se convirtió en una nueva persona con un solo propósito. Ser la cara del trap en español. Ser la cara del atmósito. Zack, Gott. Yo me recuerdo los días con Lito y Mesías cuando no vienes de aquí. Meses después de salir firma con Flow Factory, compañía de su amigo, hermano y mentor Arcángel. La cual hace unión con U-Jice Music, la compañía que lo dio a conocer. Empezó el trabajo disciplinadamente y con grandes visiones. Lanzando un sinnúmero de canciones como Que vivan los Tiger, junto a Lito Kirino y Sensato. Se rumora que se está haciendo el remix. Silencio, que no saben de ver, que vienen a hablarme de cosas. Que vivan los Tiger y las perras en bikini. Vivo el perico, el pasto y este bicho, que amar que el esquini. El amor de tu vida lo que era cabela. Y de esta cabeza me tope que quita el pini. Le metí en perra y de nuevo en Kissimmee. Blanco y negro, con lápiz consciente. Un artista al cual admira desde pequeño. Empezamos sin recursos, ahora somos millonarios. Ahora todos tenemos un Mercedes-Benz. Un Rolex en la muñeca, una mami con flomuñeca. Midiendo fuerza pa' ver quién es quién. No me voy a dejar con Bad Bummy. Haceré con Stitches. Ha colaborado con artistas como Feriwag. ¡Suscríbete al canal! Mozar la Pará, Miengo Flow, entre otros. Talia es un artista muy controversial y tiene un estilo único a la hora de cantar y vestirse. Su dentadura de diamantes valorada en 10 mil dólares es una de las muchas adquisiciones de este joven. Y es la cual lo identifica. En 2017 fue nominado en premios Q de la Música, uno de los premios más importantes de la República Dominicana. En el cual ganó como artista destacado en el extranjero. Es para... ¡Dale! Primeramente le quiero dar la gracia a Dios, que todo es poderoso. Primeramente le quiero dar la gracia a Papá Dios, a mi equipo de trabajo. Tú me tienes que ser forzado. Yo, Jazz Music. Y... G.B.Y. Yaga Yaga Yaga, tú sabes que es lo que es. Flow Factory. Arcángel, la maravilla que siempre ha estado a mi lado. Y el apoyo de todos los DJs y el público dominicano. Mi gente, tú no sabes lo bacano que se siente este premio. Es mi primer premio. el primer premio que yo me ha ganado y esto y esto es de nosotros esto es de nosotros y me siento bien que Dios me lo bendiga mi gente yo no tengo Talia es una super estrella la cara del trap en la ciudad del Nueva York hasta el sol de hoy goza de una amistad y respeto de artistas como Miengo Flow, Bad Bunny, Brian Myers Ozuna, Pucho y muchos más un dato que quizás no sabías es que Anuel era fanático de Talia antes de ser famoso y los dos se mantenían en contacto es una coincidencia que lo que pasó con Talia esté pasando con Anuel